Un joven va a salir de este lugar, amén, inspirado, amén, para ayudar a su pastor, amén, a sus líderes, para hacer una bendición para su iglesia Quiero en el día de hoy, amén, que me acompañen al libro de Josué, libro de Josué, capítulo 23 y verso número 10 Libro de Josué, capítulo 23 y verso número 10, dice la palabra de Dios Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros Como él os dijo, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios Señor en esta hora pido que hables y ministres a nuestra vida, te necesitamos Señor Habla a esta juventud y levanta un gran ejército en medio de este grupo de jóvenes Señor que van a impactar nuestro mundo, nuestra nación, nuestra ciudad Lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, alguien que lo crea diga un fuerte, amén, gloria al Señor Cuando vemos aquí la palabra de Dios da una promesa de que uno iba a hacer a mil correr Y yo estoy creyendo en el día de hoy que Dios está levantando a jóvenes, óigame bien Que van a impactar jóvenes, que van a levantar iglesias Jóvenes que van a ser usados como misioneros Jóvenes que van a ser usados como un instrumento para la gloria de Dios en esta hora Dios no ha cambiado, estaba leyendo el día de anoche un libro sobre, que menciona sobre Isaac Newton Y decía de Isaac Newton, que Isaac Newton rechazó la doctrina de la Trinidad Él dijo, no era bíblico, y él dijo yo veo una generación que se va a levantar Y van a levantar y van a ver la verdadera iglesia de Jesucristo Y yo lo creo en el día de hoy que hay una generación de jóvenes que se va a levantar Y va a amar el mensaje apostólico, van a predicar Hechos 2.38 Van a declarar que hay un solo Dios, van a vivir en santidad sin la cual nadie verá al Señor El Señor da la promesa a su pueblo diciendo, mil van a huir delante de ustedes La palabra de Dios me menciona en el libro de Josué en el capítulo 23 Y verso número 6, estas palabras dice, esforzaos pues mucho En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés Sin apartados de ello, ni a diestra, ni a siniestra Si vamos a impactar nuestra sociedad, si vamos a impactar a nuestros jóvenes Si vamos a impactar nuestra nación, tenemos que ser aquellos jóvenes que aman la palabra de Dios Usted tiene que amar la palabra de Dios, usted tiene que leer la palabra de Dios Usted tiene que estudiar en la palabra de Dios Y cuando esté en las tardes usted puede meditar lo que usted ha estudiado de la palabra de Dios Jóvenes no vamos a impactar a nadie si no leemos la palabra de Dios Pero no es simple leer porque podemos leer y nada nos entra en el cerebro Pero tienes que leer y meditar en lo que has leído de la palabra de Dios Jóvenes salgan de aquí no solamente a leer sino a meditar de lo que usted ha leído Que esa palabra crezca en su té, que esa palabra penetre en sus huesos Gloria al Señor que cuando oígame bien viene detrás de un púlpito Si Dios te lo permite va a salir de ti palabra de Dios No queremos oír cuentos ni historias baratas Queremos la palabra de Dios que cambia y transforma Esa palabra que no regresa vacía Invitamos una generación de jóvenes Libres que amen la palabra de Dios Pero también después de eso Mire lo que dice la palabra de Dios En el verso número 7 Dice para que no os mezcléis con estas naciones Que han quedado con vosotros Ni hagáis mención Ni juréis por el nombre de sus dioses Ni sirváis ni os inclináis a ellos O sea ustedes no Se van a mezclar Con ellos Y si vamos a impactar Si vamos a ser líderes del día de hoy No podemos estar mezclándonos en el mundo Ustedes van a ser diferentes El pueblo de Israel era diferente La manera de hablar era diferente La manera de pensar era diferente La manera de caminar era diferente La manera de vestir era diferente La manera de escribir Todas las naciones escriben de la izquierda a la derecha Ellos escriben de la derecha a la izquierda Ellos eran diferentes Nosotros somos una nación diferente Somos real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Nosotros nos vestimos diferentes Caminamos Hay algunos que quieren caminar como el mundo Yo me recuerdo En mis tiempos cuando era joven Muchos de los jóvenes caminaban de esta manera O después caminaban así Yo no sé cómo es su caminado Pero quieren caminar como el mundo Algunos como con los pantalones cayéndose Óigame bien Yo quiero caminar como un hijo de Dios Y cuando ven al mundo caminando todo Amén Y quieren imitar al mundo Nosotros no tenemos que imitar al mundo Yo quiero imitar a los hombres de Dios Yo quiero mirar al hermano Hurtado Hermano Quintero Aleluya Amén Al hermano Mendizábali Queremos ser imitadores de hombres de Dios Imita a su pastor con el Señor La manera de hablar Óigame bien Tú no tienes que hablar como el mundo Cuando llegué de la nación de Panamá A los Estados Unidos Me recuerdo que los americanos decían Hey dog What's up Y esas expresiones no se usan en Panamá Pero dog significa perro Yo no soy un perro I'm not a dog ¿Cuántos te han llamado a ti perro a ti? Hey dog What's up I'm not a dog Eso no es nuestro vocabulario I'm a son of God Yo soy hijo de Dios Yo soy real sacerdocio Yo soy nación santa Me recuerdo que alguien me dijo Me llamó Hey buey Hey buey Yo no soy buey No me parezco un buey Yo soy un hijo de Dios Soy un cristiano Soy un hermano en la fe ¿Están conmigo? No me llames vato Yo no soy ni un vato Yo soy un hijo del Dios Todopoderoso Yo soy un hijo de rey De reyes Y señores Señores Pero hay jóvenes En el día de hoy Que están agarrando Esos manerismos Y quieren introducirlo Amén En el pueblo de Dios Yo reprendo eso En el nombre de Jesús Somos líderes Somos hombres Somos mujeres de Dios Nuestro hablar Debe de ser diferente Nuestro pensamiento Debe ser diferente La manera que actuamos Óyeme bien Debe ser diferente Porque somos hijos de rey Y vamos por más Para la gloria de Dios Bien claro Me dice la palabra de Dios En primero de Juan En el capítulo número 2 Aleluya Y verso número 15 No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama el mundo El amor del Padre No está en él Hay algunos Que quieren tener Un pie en el mundo Y un pie en la iglesia Si vas a ser un instrumento Para el reino de Dios Tienes que tener Los dos pies Dentro de la iglesia Del Señor Óyeme bien A la edad de 17 años Yo estaba en el mundo Me recuerdo que me invitaron Al prom brother Yo dije vamos Porque era un mundano Pero sabes que había En el prom Había cerveza Había licor Había drogas Había sexo Pero cuando tú vienes Al reino de Dios Ahora tú eres luz Por eso mis tres hijos Nunca fueron a prom ¿Por qué? Porque ya no somos De este mundo Yo no sé si los prom Han cambiado Pero para mí Eso era del mundo Eso comenzó Como una celebración Mundana Amén Y yo creo que continúa Siendo una celebración Mundana Amén Quizás algunos Pueden hacerlo como iglesia Y no los critico Amén Pero óigame bien Nosotros no somos De este mundo No podemos mezclar Adelarnos con este mundo Somos luz Habrá alguien que lo cree Diga amén So la palabra de Dios Dice mira Somos una generación Que va a impactar Uno Uno va a echar A mil A correr A mil La palabra de Dios Me dice en el libro De jueces En el capítulo 2 Y verso 1 Dice estas palabras Porque Dios había prometido Al pueblo Ustedes van a ser bendecidos Dice Jueces 2 1 El ángel de Jehová Subió a Gilgal A Bukim Y dijo Yo saqué de Egipto Y os introduje a la tierra Y os introduje a la tierra De la cual De la cual Había jurado A vuestros padres Diciendo No embaradé jamás Mi pacto Con vosotros Con tal que Vosotros No hagáis pacto Dice la palabra De Dios Con los moradores De esta tierra Cuyos altares Habéis de derribar Dice Mas vosotros No habéis Atendido A mi voz Porque habéis Hecho esto Por tanto Yo te digo No Los echaré De vosotros Sino Que serán Azotes Para vuestros Costados Y sus dioses Os serán Tropezadero En otras palabras Yo los quería usar Yo los quería bendecir Pero no los voy A poder bendecir Y no voy a echar A sus enemigos Porque yo hice Pacto con ustedes Y ustedes Invalidaron el pacto Hay jóvenes Que Dios Desea usar Pero no puedes Invalidar el pacto No puedes Mira La razón Por cual Ellos invalidaron El pacto Fue porque Rompieron El pacto Que habían hecho Con Dios Un pacto Tiene Necesitamos Dos para hacer El pacto Y nosotros Hicimos un pacto Nosotros con Dios El Señor dice Yo hice pacto Con ustedes Y tú tienes Que hacer tu parte Y yo hago Mi parte Pero ustedes No hicieron Su parte ¿Por qué? Porque se mezclaron Con el mundo Se mezclaron Con el mundo La palabra De Dios Dice De esta manera En el Josué 23 12 Porque si Os apartéis Y os unieres A lo que resta De estas naciones Que han quedado Con vosotros Y concertéis Con ellas Matrimonio Mezclándote Con ellas Y ellas Con vosotros Saber que Jehová Vuestro Dios No arrojará Más A estas naciones Delante de vosotros En otras palabras La manera Por lo cual Yo lo iba A respaldar Es si No se mezclaban No se casaban Con esta gente Del mundo Estuve en el Campamento Hace dos semanas Y les mencioné Hay jóvenes Que hoy tienen Novios mundanos Y la palabra De Dios Dice que Estos Comenzaron A tener Novios Mundanos A novios Que no eran Bautizados En el nombre De Jesús A novios Que no tenían El poder Del Espíritu Santo Y la palabra De Dios Dice que Se mezclaron Y cuando Ellos se Mezclaron Invalidaron El pacto Del Señor Noten Mi hermano Las próximas Palabras Amén Que dice En jueces Capítulo 2 Y verso 10 Y aquella generación También fue reunida Con sus padres Y se levantó Detrás de ellos Otra generación Que no conocía Jehová Ni la obra Que él había Hecho por Israel La próxima generación No conocía A Dios La próxima generación No tuvo Impacto La próxima generación No tuvo A líderes Con una identidad Apostólica Y la razón Por qué Es porque Se mezclaron Con el mundo Se casaron Con jóvenes Del mundo Que no servían A Dios Y perdieron Esa identidad Apostólica Oígame bien Joven No podemos Mezclarnos Con el mundo No podemos Enamorarnos Del mundo Tenemos que ser Hijo de Dios Y si nos vamos A buscar Una relación Matrimonial Tiene que ser Con alguien De tu propia Fe Que cree En la palabra De Dios La palabra De Dios Nos dicen En el segundo Libro de Corintios En el capítulo 6 Verso 14 Que no nos unamos En yugo Desigual No podemos Unirnos En yugo Desigual Y esperar Que vamos A ser Bendecidos Por Dios Cuando se ara La tierra Óigame bien Se necesita La misma especie No se puede Traer yugo Desigual El Señor Dice mira A la iglesia Dile que no Se unan En yugo Desigual Porque Porque somos Luz Para este mundo La Biblia Nos dice Hermanos En jueces En el capítulo 2 Y verso Número 15 Nos dice La palabra De Dios Que por donde Quiera que salían La mano De Jehová Estaba Contra ellos Para mal Como Jehová Había dicho Y como Jehová Se los había jurado Y tuvieron Gran aflicción En vez de tener La mano De bendición Tenía la mano Del mal Porque no amaron La palabra Porque no amaron La doctrina Y porque comenzaron A mezclarse Con el mundo Y comenzaron A caminar Con el mundo Y comenzaron A hablar Con el mundo Y vestirse Como el mundo Y comenzaron A enamorarse De mujeres Del mundo Y la próxima Generación No conoció A Dios Y ahora En vez de ser Generación De impacto Generación De líderes Generación De hombres De Dios Con identidad Apostólica Hoy Uno no iba A hacer a nadie A correr Y en vez De la mano Del bien Porque Dios Tiene dos manos La mano Del bien Y la mano Del mal El Señor Yo te había Otorgado La mano Del bien La mano Del bien Pero ahora En vez del bien Ahora te otorgo La mano Del mal Y vas a ser Azotado Porque ustedes Invalidaron Mi pacto Yo estoy Creyendo En el día De hoy Que hay una Generación Que no va A invalidar El pacto Sino que Vamos a decir Vamos a impactar Y vamos a ayudar A nuestra iglesia A crecer Vamos a hacer Luz en medio De tinieblas Voy a ser Un cristiano En mi iglesia Gloria al Señor Voy a ser Un instrumento Para el reino De Dios Habrá alguien Que lo crea Dígame Voy a ser Un joven Con una Identidad Apostólica Que ama La doctrina Que ama La fe Te pregunto Un día De hoy Cuántas escrituras Te has Memorizado A cuántos Amigos Puedes Explicarle Que hay Un solo Dios A cuántos Amigos Puedes Explicarle La importancia De la llenura Del poder Del Espíritu Santo A cuántos Amigos Puedes tú Sentarte Con ellos Y explicarle Que hay Un solo Dios Por no Amar La palabra Por no Amar La doctrina Por no Estudiar Y meditar En la palabra Les afectó El corazón Comenzaron A mezclarse Pero yo declaro Que esta generación Va a impactar Estos últimos días Que esta generación Va a ser luz Cuando cayó El Espíritu Santo En el día De Pentecostés ¿Cuántos minutos? Tengo 12 minutos Oiganme bien Hubo un crecimiento Masivo Y yo estoy creyendo Que en esta hora Dios va a usar jóvenes Para un masivo Crecimiento Aleluya El primer día 120 Recibieron el Espíritu Santo Y después Oímos Amén De 3.000 Y de 5.000 Y la iglesia Comenzó a expander ¿Cuántos creen En el día de hoy Que Dios Va a expandir Que hay un gran ejército Hay palabras proféticas Que han sido Declaradas Sobre Houston Porque Houston Ha sido un lugar Oiganme bien Para un Ha sido un lugar Centro de reunión No es que se quedan aquí Sino ha sido un centro De reunión Aquí es donde Lucille Farmer Vino Amén Y trajo a William Seymour Que después Amén Se unieron con Howard Goss Y recibieron La revelación Recibieron el bautismo En el nombre de Jesús Y de aquí Seymour Se va a Azusa Y en Azusa Hay un derramamiento Del poder de Dios Houston Mi hermano Fue donde El segundo instituto Bíblico Fue establecido Amén Donde se enseñaba La llenura Del poder Del Espíritu Santo Y grandes hombres De Dios Oiganme bien Vinieron a eventos Y conferencias Aquí en Houston Y de aquí Salieron por todo Estados Unidos Impactaron Nuestra nación Y el mundo Y yo no creo Mi hermano Amén Que es coincidencia Que los jóvenes Hispanos Nos estamos reuniendo En esta ciudad Aleluya Y ha habido Sin número De profecías Como T.W. Barnes Que dijo Yo vi Del cielo Fuego cayendo Sobre la ciudad De Houston Y cuando ese fuego Cayó Prendas Fueron Esparcidas Y en esos En esos Amén Prendas Que fueron Esparcidas Habían dones Y después de esto Vi una generación De jóvenes Llenos de poder Llenos de unción Lleno de los Dones del Espíritu Que Dios Quiere usar En esta hora ¿Lo estarán Ustedes dispuestos? Cuando la iglesia Comenzó a crecer Y comenzaron A levantarse Dificultades Y pruebas La iglesia Tenía que ir A otro nivel Y yo creo Que aquí Mi hermano Está la iglesia Del próximo nivel Y tenían Que establecer Líderes Para la expansión Yo creo Que la iglesia Pentecostal unida Ha crecido A cierto nivel Y damos Gracias a Dios Por ello Y la iglesia Pentecostal unida Internacional Ha crecido A cierto nivel Y damos Gracias por ello Pero yo estoy Viendo aquí La próxima generación Que no se va A quedar De esta manera Sino que Vamos a crecer Y vamos a aumentar Y cuando usted Regrese A su iglesia Óyame bien Tiene que ser Notario a su pastor El cambio Que Dios Ha hecho En su vida Y le voy a decir Mira un ingrediente Muy importante Que los pastores Están buscando Es el mismo ingrediente Que los apóstoles Buscaron en los futuros Líderes El libro de Hechos En el capítulo 6 Ellos buscaron Entre vosotros No a cualquiera Buscaron A hombres De Dios Para servir ¿Está tú dispuesto A servir? Y buscaron A hombres Para servir Las mesas ¿Cuántas jovencitas Están dispuestas A servir las mesas? ¿Cuántos jóvenes Están dispuestos A servir las mesas? ¿Cuándo fue La última vez Que fuiste Al pastor Y dice Pastor Si necesita Alguna ayuda Con la comida O algo Estoy dispuesto A servir las mesas Porque los que Fueron usados Estaban dispuestos A servir las mesas Me recuerdo Cuando Dios Me llamó A los 17 años Oiga Yo me burlaba De los pentecostales Esta gente Está loca Pero mi hermano La fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Y Dios Comenzó a hablar De mi vida Y un día Fui al altar Y fui lleno Del poder Del Espíritu Santo Días después Dios Me llama Al ministerio Yo nunca Quise ser pastor Yo me burlaba De los pastores Mi padre Cuando yo era un joven Íbamos manejando En las calles Y me decía ¿Ves a ese borracho Que está allá? Ese ebrio Y así papá Dice Ese es un predicador Y me sembró El corazón Que los predicadores Eran tramposos Eran ladrones Eran aprovechados Yo no quería ser Un predicador Pero mi hermano Dios me llamó Al ministerio Una noche Nunca se me olvida Vi una visión Nunca había visto Una visión Me caí de mi cama Que nunca lo hago Me desperté Me acosté en mi cama Y estaba ahí Y de repente Sentí algo Como que me cubrió Y de repente Vi una visión Una como una Vi como una pantalla Y comencé a ver algo Y vi Una ciudad Y vi que alguien Estaba predicando Esa ciudad Cuando comencé A observar A la persona Que estaba predicando Me di cuenta Que yo era El predicador En ese momento Despierto Y comencé a llorar Porque yo nunca Era el último oficio Que yo quería Ser un predicador Todo ese día Estuve turbado Por lo que había visto Me recuerdo Que llegué A la iglesia El siguiente día Y decía Señor Si tú me estás Llamando Tienes que confirmarme Esto Y yo voy llegando A la iglesia Llegué temprano Para orar Y había un Ujier Que estaba abriendo La puerta De la iglesia Y cuando él Abre la puerta De la iglesia Me dice Hermano John Burnett Y que sí Dios te bendiga Dice Hermano John Burnett Tuve Ayer vi algo Muy especial ¿Qué viste? Dice Bueno Esto fue lo que me sucedió Como a las 4 de la mañana Me caí de la cama Y dije Ok Y cuando me caí de la cama Me puse a orar Y vi una visión Y yo le dije ¿Y qué viste? Dice John Tú vas a ser Un predicador Él confirmó La visión Mi pastor Confirmó La visión So ahora No hay duda Hermano Quintero Que Dios Me ha llamado Al ministerio Y ahora estoy pensando Bueno Sambrano Estoy pensando Hermano Sambrano ¿A dónde voy? Iré a Panamá A predicar Predico aquí en Houston ¿Qué hago? Y yo voy donde Mi pastor Yo digo Pastor siento Como que Debo de ir a otro país A predicar Y mi pastor No vas a ir A ningún lado Hermano Si somos llamados Hay que obedecer A nuestros pastores Lo que vas a hacer Es que Vas a venir aquí El lunes Y me vas a acompañar Y que claro que sí Pastor Y el próximo lunes Yo venía bien Vestidito Y pensando Voy a acompañar Al pastor Quizás a visitas Médicas Quizás a Yo tenía Oiga Yo nada más tenía Unos 18 años Apenas lo había cumplido Y se voy donde El pastor El pastor estoy listo Dice Que bueno Johnny Hoy vas a limpiar Todos los baños De la iglesia Y así comencé Mi hermano Comienza sirviendo Comienza sirviendo Y comencé a servir Y comencé A Comencé a orar Por los jóvenes Cuando estaban en el altar Hay un joven Me recuerdo Que llegó a la iglesia Y fue bautizado Y agarré su número Y le llamé Amén Y creo que él está En la central ¿Cuántos son de la iglesia Central aquí? Amén Hay un hermano Que se llama James Nieto Amén Y yo lo llamo James ¿Cómo estás? Adelante Agarré carga O sea porque Un joven Que tiene un llamado Tiene carga Tiene pasión Aleluya Y tiene visión Por el reino de Dios Jóvenes Dios quiere levantar Quiere levantarte Y quiere usarte Pero tienes que tener Una pasión Una carga Una visión ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Tengo tres minutos Póngase pies Póngase pies Cuando los apóstoles Tienen que buscar a líderes Tres cualidades Que buscaron a los líderes Y yo espero que Cada uno de ustedes Busque esas cualidades Buscaron ellos Entre vosotros No a cualquiera Buscaron a jóvenes Llenos del Espíritu Santo Yo creo que hoy Hay pastores y ministros Que están buscando a líderes No que están en el culto O se están sentados En sus sillas Con las manos Están buscando a jóvenes Llenos de fuego Llenos de Espíritu Santo Que están orando Señor derrama fuego Derrama de tu poder Derrama de tu unción Señor Están buscando Segunda cualificación Sabiduría Sabiduría Pide a Dios Dios Ayúdeme a aumentar En sabiduría Estudia Acerca a tu pastor Y aprende de tu pastor La tercera cualidad Buen testimonio Si no tienes un buen testimonio No vas a poder impactar a nadie Y con esas tres Cualificaciones Escogieron a siete hombres De Dios Que vieron la gloria De Dios Que fueron instrumentos Yo creo en el día de hoy Que hay una generación Un ejército de jóvenes Que van a impactar Yo quiero que un momento Todos Tengo dos minutos Yo veo una generación Aquí hoy Una generación Que va a impactar La ciudad donde ustedes son Jóvenes que se van a levantar Apasionadamente Jóvenes que van a buscar La llenura del Espíritu Santo Jóvenes que van a decir Sabes que en medio de este mundo Yo voy a mantener Un buen testimonio Y voy a buscar Y voy a aprender De la palabra de Dios Y voy a aprender A como dar un estudio bíblico Y voy a aprender A como poder enseñar La unicidad de Dios Y el bautismo Y la llenura del Espíritu Santo Voy a aprender Y voy a buscar el libro Y voy a aprender Y voy a ser un instrumento Para Dios Y Dios me va a usar Y hoy Esos dones Que traen Vienen de Dios Dios va a desprender Esos dones Sobre mi vida Cuando yo tenía 17 años Puse las manos Sobre una dama Y fue sana Fue un notable milagro Estaba en cuidado intensivo Y Dios la sanó A los 22 años Le puse las manos Sobre mi jefe Que le iban a hacer Una operación De corazón abierto Y Dios sanó Su corazón Aquí hay dones En el día de hoy Jóvenes que van a tener Dones de sanidad Milagros Prodigios Lenguas Interpretación de lenguas Profecía Si usted lo recibe Levanta sus manos Y vamos a orar Señor en esta Levanta tu mano Ahí donde estás Si lo crees Porque el que cree Va a ver la gloria de Dios Señor en este momento Aleluya Ministra a estos jóvenes Levanta a una generación De líderes Con una identidad apostólica Que serán usados Para esta hora Una generación Ejército De hombres Y mujeres Apasionados Que harán Mil correr Para tu gloria Y tu honra En el nombre de Jesús Amén Alabemos al Señor Aplausos 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 Aplausos